Esto es Anime Posca Review, donde les trae trayendo la reseña de Fairy Tail 419. En este chapter vamos a poder ver que Lucy y Napsu están hablando sobre... Porque Napsu no sabía que Fairy Tail sabía This Bang. Entonces Lucy le va contando lo que ha pasado. Él está bien devastado porque ya dice que el maestro está perdido y que todo el mundo ha cogido por su camino. Y vemos que Lucy y Napsu van a la casa de Lucy. Lucy les recorta con su Spirky, les recorta el pelo a Napsu que son... Porque no le pudieron dejar ese pelo épico a Napsu por más tiempo. Pero se resisten a cambiar el look ten y tendremos que esperar un poco más de tiempo a ver si hay un cambio. También podremos ver que de noche Napsu le quiere hacer una travesura a Lucy. Pero se debe de cuenta que en la pared ella ha marcado todas las localizaciones donde pueden estar... Napsu, Erza, Grey, todo el equipo de Fairy Tail. Y entonces ellos deciden... Digo, Napsu coge a Lucy. Desde ya de día porque ella está buscando... Y PAM se va y está ahí uno soldado buscando a Napsu. Y es que él dejó una barca Fairy Tail en el palacio. Pues ese fue el chapter. Yo creo que este es un nuevo comienzo para extender la historia. Que me es mucho mejor así. Es como Refreshing. Ya que esto va a tardar mucho. En que The Fairy Tail esté de nuevo junto. Porque es como un comienzo. ¿Quién será el primero que van a buscar? Erza o Grey. ¿Para mí qué puede ser? Grey. Erza puede ser la última. Pues esto es Anime Posca Review. Matare.